Baba! Proyeo! Chiki 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 Chiki. Qué?! No Baba! No, no me importa que la casa esté full! No voy a dormir con mi primo con el que me quería cazar Baba, el petrolero! Tu no vas a dormir con ningún primo, nadie se va a comer mi pastelito! Yo pago el hotel! Bueno casualmente... Yo tengo acá una lista de hoteles donde nos podríamos quitar. Que casualidad... Yo lo amo. Siempre está como preparado para todo. Fistar Palace Dubai. Mario Marquise. De pobre. Y el Bull Al Arab. Bueno, esos quedan en el mismo pueblo donde vive mi abuela. Esas en sus suelas quedan cerca. Por eso leímos eso. Esos hoteles son carísimos. Dame unos días que entre un dinerito, unas cosas que estoy haciendo y entonces ahí yo hago todo ya. Ahorita no. En tres o cuatro meses hacen el viaje. Estas son las teléfonas. Contesta. Ay, baba. Un momento. Alo, baba. Ay, no. Ay, no. Como que a mi abuela le quedan dos semanas de vida. Hermana, la pasamos divino en Dubai. Lástima que nos vamos mañana. Sí, hermana. Pero tú sabes que quiero yo? Como que conoce ahora Francia. Ay, mi amor. A mi abuela la van a trasladar unos especialistas en Francia. A mi abuela la van a trasladar los... Sí. Me as notís.